Salvemos el planeta. Este es un tema muy importante y por eso venimos a hablar de ello. ¿Qué estamos haciendo mal? Esta pregunta tiene varias respuestas. Ahora las veremos, pero antes decir que necesitamos vuestra ayuda. Estamos tirando residuos al mar, matamos animales para nuestro propio provecho, contaminamos utilizando mucho el coche en vez de los transportes públicos, el pH del agua está cambiando de ácido a básico, los polos se están derritiendo. Ahora os dejamos algunas ideas para aportar vuestro granito de arena, usar las tres R's, reutilizar, reciclar y reducir, usar transporte público. El nivel de CO2 se está subiendo, al igual que el mar se estima que Venecia dentro de 10 años estará hundido bajo el mar. Te apoyamos a que te unas a este gran proyecto para salvar nuestro planeta, porque no hay un planeta B.